Música Bueno, hemos visto anteriormente como la fibra nerviosa es un órgano muy especializado y que es capaz tanto de generar como de conducir impulsos aportándole la energía necesaria para que dicho transporte se haga de una manera eficiente. También hemos hablado de que existen variados tipos de fibras nerviosas y que el modo de actuación de los anestésicos locales no es, diremos, muy específico sobre la fibra nerviosa que conduce la aferencia sensitiva. No, actúa o incide sobre una característica que es común a todas estas fibras y es sobre la excitabilidad de su membrana. Los anestésicos modulan la excitabilidad de la membrana nerviosa. ¿Y qué significa que la membrana es excitable? Bueno, imaginaros una célula nerviosa común con su prolongación hacia otra célula nerviosa y si hiciéramos mediciones dentro de su membrana podríamos constatar que existe una diferencia de voltaje entre su interior y su exterior. Una diferencia que varía poco respecto a un tipo de fibras y otras pero que suele estar entre menos 60 y menos 90 milivoltios respecto al exterior de la membrana celular. Es importante aclarar que tanto en el interior como en el exterior de esta membrana de la que estamos hablando, realmente es electroneutra. Es decir, no hay realmente una diferencia de carga neta. Esta diferencia de potencial de membrana, que es la que vamos a hablar, se da realmente por la diferente distribución que hace la membrana respecto a ciertos iones. En el caso nuestro, en el caso de nuestro organismo, principalmente modulando los iones de sodio y potasio. Aunque existen otros iones, como el calcio, que está implicado en otro tipo de fibras más específicas, como el sistema neuromuscular y o el cardíaco. Y que pueden explicar ciertas características clínicas, cuando no toxicidades, de los anestésicos locales empleados actualmente. Pero bueno, para entender cómo se genera el impulso nervioso, previamente creo que hay que conocer o entender la manera que tiene la propia membrana de generar esa diferencia de potencial. Bien, la membrana celular de este tipo de células ha evolucionado hasta convertirse en una doble capa de fosfolípidos hidrofóbica. De tal manera que se comporta de una manera semipermeable a cierto tipo de iones e impermeable a otros. De facto, su comportamiento sería similar a un condensador. Y mientras en el reino vegetal esa diferencia de voltaje está creada principalmente por flujos de potasio y de calcio, en el reino animal esa carga está generada por flujos de sodio principalmente y de potasio. Por ello vamos a hablar de ellos a continuación. Respecto al potasio, la membrana es permeable principalmente. ¿Esto qué significa? Pues que deja un flujo libre de potasio entre el exterior y el interior de una manera así muy simplificada. El potasio intentaría igualar concentraciones tanto en el interior como en el exterior. Pero ante esta fuerza pasiva existen diferentes mecanismos como la bomba de sodio-potasio que lo que hace es ir contra corriente. Lo que hace es incrementar la concentración de potasio en el interior celular. Tenemos de tal modo un, por llamarlo así, un exceso de iones de potasio de la membrana celular. Y respecto al sodio tenemos que decir que en este caso la membrana se comporta de una manera más impermeable a dicho ión. La bomba de sodio-potasio que he hablado antes además lo que hace es disminuir per se la concentración de sodio en el interior celular ya que mete potasio y saca sodio. De tal manera que se logra el efecto contrario respecto al potasio. Y en este caso lo que nos encontramos en reposo es un déficit de concentración de sodio en el interior celular. Con todo ello conseguimos que exista una, por llamarlo así una tensión iónica importante respecto al sodio que intentará entrar como sea dentro de la membrana celular para igualar concentraciones. De esta manera se consigue reducir la carga eléctrica positiva que impera dentro de la membrana celular ya que el ión sodio como podéis ver es positivo. Resumiendo y simplificando diremos que el axón consigue mantener esos menos 60 menos 90 milivoltios en estado de reposo mediante la expulsión por así decirlo de su interior de esos iones de sodio cargados positivamente. por supuesto hay otros iones implicados en la llamada excitabilidad nerviosa como puede ser el cloro el calcio también muy importante pero en el caso que nos ocupan en la transmisión del impulso nervioso a nivel de nervios periféricos son estos iones el sodio y el potasio los más implicados. Por ello los anestésicos locales que usamos son sustancias que modulan principalmente el comportamiento de estos iones y digo principalmente porque tienen efecto sobre otro tipo de iones y esa es una de las razones de su toxicidad como explicaré más adelante.